México registra el mayor número de contagios y de muertes todos los días desde que inició la pandemia en nuestro país. Sin embargo, las necesidades económicas de un gran número de mexicanos nos obligará a levantar la cuarentena. ¿Qué podemos hacer para evitar un incremento en el número de víctimas? ¿Qué podemos aprender de lo que ocurre en otros países? Las relajadas medidas de seguridad e higiene en México, tal como lo observa en esta imagen tomada en el metro de la Ciudad de México en el mes de abril, desataron la ola de muertes y contagios que vivimos hoy en nuestro país. A pesar de ello, realmente no han habido cambios drásticos en la responsabilidad y conciencia ciudadana para cuidarnos y cuidar a los otros ante la propagación del coronavirus. Por ello, a casi dos semanas de iniciada la nueva normalidad, México se mantiene ante la expectativa y las amenazas de un futuro sombrío, pues aún existen muchas dudas sobre cómo y cuándo iniciará nuevamente la reactivación económica y las distintas actividades sociales y culturales en todo el país. Además de que es incierto si el inicio de esta nueva etapa llega en el mejor o en el peor momento para los mexicanos, ya que no se sabe si todos estaremos dispuestos a mantener la disciplina que se requiere para aplanar la curva epidemiológica. Las nuevas teorías sugieren que los repuntes de contagios se deben al hacinamiento de personas en sus casas, ya que el mayor peligro es que los integrantes de una familia que salen a trabajar puedan llevar el coronavirus de las calles a sus hogares, haciendo que las infecciones en casa aumenten y surjan nuevos rebrotes. Una nueva investigación encontró que el uso de mascarillas en el hogar puede proteger a los miembros de la familia hasta en un 79%, pero para que el uso del cubrebocas sea efectivo, debe usarse días antes de que surja el primer infectado en la familia. Publicación de la British Medical Journal. Recientemente, la Universidad de Londres realizó un estudio que reveló que los bloqueos drásticos pero más cortos son económicamente preferibles a los bloqueos con medidas más moderadas, pero con una larga durabilidad. Sin embargo, es una realidad que México no impuso medidas estrictas y prefirió optar por una cuarentena larga y relajada y no una cuarentena intensa, pero contundente para no generar más contagios. Bajo este escenario, y a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, México tampoco ha aumentado considerablemente sus pruebas de coronavirus para la población. Así que esta acción ha sido duramente criticada, pues según los estudios recientes, las pruebas son la manera más efectiva para detectar, rastrear y dar seguimiento a los nuevos casos del patógeno. Si la transmisión todavía sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe de empezar a abrir la actividad económica, ya que el contagio se acelerará todavía más. Lo que México necesita es realizar las pruebas necesarias para detectar a los infectados y frenar el contagio entre sus habitantes. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Según el diario The Washington Post, los hospitales dedicados a atender pacientes infectados debido al COVID-19 en México se encuentran entre un 70 y un 80% de su ocupación total. Asimismo, las proyecciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts sugieren que las muertes seguirán en aumento, llegando hasta más de 130 mil decesos para el mes de septiembre, si no se refuerzan drásticamente las medidas de seguridad en México. Ante estas proyecciones, el Washington Post aseguró que el gobierno mexicano sigue apostando por que sus ciudadanos tomen conciencia y sean responsables para evitar la propagación del virus por todo el país. Pero surge una gran duda sobre si la reapertura dejada en manos de los mexicanos funcionará tal y como ha pasado en Europa y Asia, ya que el hacinamiento, la gran necesidad por regresar a trabajar y los hábitos descuidados que tiene la población mexicana han traído resultados contraproducentes, aumentando la curva epidemiológica a un ritmo desenfrenado. El estricto encierro de dos meses en China permitió que esta nación reactivara su economía, a pesar de los repentinos brotes que son vigilados cuidadosamente. Por su parte, Europa también se ha convertido en un caso de éxito gracias al disciplinado cambio de los hábitos de su población, mismos que incluyen el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de cubrebocas en casa y en espacios públicos y cerrados. Además, mantienen una estricta sana distancia. Estas acciones sugieren que México debe poner mayor atención en Europa y Asia, que además de no relajar sus medidas, ni ahora y muy probable tampoco en un futuro, también están apostando por realizar más pruebas para detectar nuevos casos y rastrear a posibles infectados para afrendar la propagación del COVID-19, imposiciones que claramente hasta el día de hoy México no está siguiendo. Según las opiniones del profesor Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias de la UNAM y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, José Ramón Díaz, publicadas por el diario The Washington Post, las principales exigencias que debe plantearse México son tener transparencia total en la información y un diálogo con científicos y especialistas de diversas áreas para poder dar mejores respuestas ante la pandemia. No podemos reabrir mientras que no se llegue la estabilización y hasta que en 15 días los números no sigan en aumento. Hasta que tengamos una buena capacidad hospitalaria y pocos contagios, podemos regresar a nuestra actividad cotidiana, de lo contrario hay que volver para aplanar la curva en México. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para atender la epidemia de la influenza AH1N1 en 2009. Por estas razones, y según las declaraciones de los especialistas de la salud, México se enfrentará al futuro incierto de su población hasta que no se realicen cambios drásticos en nuestro modo de vida y conciencia para con los otros, pues mientras dure la pandemia, los contagios serán responsabilidad de cada uno de nosotros, así que para que México regrese a una verdadera nueva normalidad, será necesaria la participación conjunta y activa de científicos, humanistas, ciudadanos y el gobierno. De otro modo, nuestro país tendrá que lidiar con una crisis económica y sanitaria mucho peor. El momento para que México cambie su manera de ver el impacto provocado por el COVID-19 ha llegado. Si estaremos a tiempo o será muy tarde para frenar la pandemia, se reflejará en las cifras de los próximos días. Bueno, recuerde que hoy a las 11 de la noche le presentaremos para la gente que se quiere, hoy con un tema que nos incumbe a todos, el estrés y la salud mental. ¿Qué tanto nos ayuda el hidrocaroteno a enfrentar situaciones emocionales? Usted se va a sorprender. Normalmente lo ha hecho con químicos, con pastillas. ¿Qué le parecería un producto natural para realmente alcanzar un estado de placer? Porque eso es lo que nos da el hidrocaroteno, estar bien con nosotros mismos. No lo olvide, hoy a las 11 de la noche. Y yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio Con Jaime Maussan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.